Yeah, come on, come on, yeah, come on. Impresionante la gran cantidad de opiniones que han llegado con la polémica que se instaló, se instaló por ahí la polémica, el tema de las propinas, porque se está convirtiendo en una costumbre pedir propina en otros servicios que no son los restaurantes, que habíamos convenido, que se yo, hay un marco, hay una sugerencia de entregarle el 10% al garzón o a la persona que te atiende, si te atiende bien, tampoco es obligatorio. Y uno generalmente lo hace, lo entiende, ¿no? Pero, por ejemplo, ya, yo pido sushi, me lo van a dejar a la casa. Claro, delivery. Y en la boleta, aparte del precio del sushi, viene un precio por despacho. Le agregan un despacho. Y más encima, el tipo que va, te pide una propina. ¿Corresponde o no corresponde? Ahí la dejo, ahí la dejo, ahí la dejo. Bolsa de té aquí contándome la situación del gas. Claro, al final está ahí pagando como 5 lucas más. Dice que el otro día le fueron a dejar el gas. Y... Bueno, él vio en un piso 17. Y tuvo que bajar a buscar el gas al primer piso del camión. Y el tipo le estaba pidiendo, además, una propina. Y el bolsa le dice, ¿por qué te voy a dar una propina? Porque es lo que la gente acostuma. ¿Pero por qué, po? Si tú hubieras subido a dejarme el... El gas al piso 17, yo te hubiera tirado 300 pesos. Pero no corresponde. Porque yo estoy bien... Entonces hay varios lugares donde se están pasando de listo. O es muy de cacao la que estoy diciendo. ¡Vamos con llamadas de DJ Bolsita de té! 2-2-8-10-80-10 En el registro civil están pidiendo propinas, dicen acá. En los moteles pidiendo propinas. Impresionante, ¿eh? ¡Aló! Buenos días, buenos días. ¿Cómo está mi rey? Buen día, gusto en saludarlo. Igualmente. A la mañana, al rey. Buenas noches. ¿Cómo está mi rey? El Pedro Pascal de Carolina. El Pedro Pascal. Así me dicen aquí las cabezas. Yo creo que va a tener que ser el escalón. Mi pelaito. El Aegón. ¿Cómo está, compita? ¿Cómo está? Bien, ahí echando de menos a usted, al bolsita. No, no. La mañana ya no era la misma, pelaito. Yo dije, puta, ¿cómo el pelaito va a tener tantas vacaciones? No, compita. Pero ya llegó la pandilla juvenil. Cuéntame, ¿en qué te vamos a ayudar? ¿Qué rica? No, obviamente, entusiasmado con el tema del que está comentando usted, por pelaito, justamente. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Esta cosa se está distorsionando en todas partes. Ya, nosotros, como usuarios, estamos asumiendo un plato que no dijimos por qué. Perfecto. Estamos totalmente de acuerdo. Obviamente, porque estás pagando por un servicio, por un plato que incluye todo eso. Pero bueno, ahora ya que se están pasando, dijo el listo, en diferentes lugares, igual es como fome que tengamos que estar asumiendo costos. Pues por lo mismo que te acordás con el tema de los parquímetros, que supuestamente ya ser mejor. Hoy día, un minuto de parquímetro cuesta cuarenta y cinco pesos el minuto. Pues viejito, antes pagábamos diez, quince pesos por el minuto. Así que hay que tener ojo por ahí porque empiezan a poner la puntita y después, usted sabe, güey. Claro, no te pongas eso, es para los ejemplos. Estamos de acuerdo contigo, compita. Estamos de acuerdo. Acá dice un amigo en el WhatsApp, cabros, el otro día en un local en Barra Italia, fui a comprar mi copete a la caja. La mesera me pasó el vale y tenía incluido ya la propina. Y le alegué, po. Y me dijo ya que no fuera pesado, po. Le hice hacer el vale de nuevo, pero ¿a cuánto se la hace? No sé, ya estaba como incluida, digamos, en la cuenta. La propina como que ya era parte del precio, ¿no? En los patios de comida, antes de que te sirvan, ya te pide la propina. Si me atienden mal, ¿tengo que pedirla de vuelta? Buena pregunta. Se hace aquí el perrin. Vamos con otro llamado. Línea 1266. Línea 1266. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿qué pasa, pelado? Aquí estamos, perrin. ¿Con quién hablamos? Yo voy a hablar con el Víctor, hermano. Víctor. Víctor. Yo quiero hablar sobre el tema de las provinas, por mi rey. Perfecto. Si lo haces con altura de miras, con respeto. Por supuesto, si podemos, podemos dialogar como seres humanos. Sin garabato, sin que te le salga la cadena. Por supuesto, por supuesto. No se preocupe, estimado. Guacho. Y para mí es uno nuevo que es usted. Feo, cuénteme, verdín. Cuénteme. A ver. Ya, mira. El otro día iba saliendo de mi casa al trabajo y en la esquina me encuentro dos gárgolas. ¿Ya? Bueno, cuento corto, me robaron el teléfono. ¿Cachai? Y me estaban cobrando el 10% de propina porque no me habían pegado. Y yo... ¡Qué saco! ¡Vamos, bro! Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. ¡Halo! Buenos días, 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 buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Ignacio, ¿cómo está? ¿Cómo está Nachín? ¿Cómo está Berrín? Todo bien, todo bien. Aquí en Viña medio nublado. Medio nublado. Cuénteme, compita, me da la impresión que tú quieres opinar, una opinión. Sí, sí. ¿Cierto? Y cuando en los restaurantes suman el 10% sin tener la consideración de que es una propina sugerida, eso ya es más complejo, pero en las peluquerías yo lo veo... Excelente opinión. Estamos totalmente de acuerdo contigo, sobre todo con la parte de las peluquerías. ¡Pelao! Ahí en Marín, apenas entras, las señoras que te llevan a la habitación te cobran propina y después, cuando sales, el tipo, que es el portero, te vuelve a pedir propina y como andas haciéndote el lindo, no quieres quedar de cagado y totalmente de acuerdo. Efectivamente, sí, cuando uno, digamos, ahí en 014, digamos, sí, bueno, lo escuelvan al segundo piso donde están. Esa especie de confesionarios donde a uno lo hacen esperar como bueno, con una cortina, digamos, mientras hay alguna habitación donde están haciendo aseo. Efectivamente, esas viejas, aparentemente, según lo que me han contado, son unos lugares así, son como confesionarios, así, en una banquita para sentarse. Con lo que me han contado, ahora están pidiendo. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Aló! Lo perdimos, se salió, se salió. ¡Aló! ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! ¡Aló! ¡Aló, buenos días! ¡Aló! ¡Amigo! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenas, buenas! ¿Con quién hablamos? Aquí con Fabián, hermano. Fabián, te voy a pedir que bajes un poquito el volumen de la radio, por favor. ¿Cómo estás, amigo Fabián? Me alequé, me alequé, me alequé. Aquí estamos. ¿Todo bien? ¿Tú cómo estáis? Muy bien, amigo. Un poquito de sueño. Cuénteme, Rey, ¿en qué lo podemos ayudar? Bueno, quería comentar un poquito el tema que están hablando. Otra cosita, igual que los meseros, de repente no te pasan la boleta. Y te dicen, no, amigo, son 35 lucas. Y de repente tú, como andás diciéndote el lindo por ahí, no te pasan la boleta y decís, ya, la pagáis. Y una vez estaba en el vio vivo, hermano, y me habían cobrado la propina, la comida, y de nuevo me estaban metiendo en la propina. Impresionante, compita, mira, yo tengo aquí un grupo de amigos, tenemos un amigo, el Kitty aquí lo está afunando, el Yona se toma un café de lucas y deja 10 lucas. 10 lucas de brumina. Oye, pulsera. Mira, 10 lucas de brumina.